Bien, el equipo de TN Goya se ha acercado hasta una de las filiales de AUPA para encontrarnos con la presidenta de la misma, la señora Mesa, quien nos va a contar un poquito la trayectoria y los trabajos que viene realizando AUPA al día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, comentándonos por favor un poquito lo que viene desarrollando AUPA en esta fecha de extremo calor y bueno, para que la gente también se interiorice, de que AUPA sigue trabajando día a día. Comentándonos por favor un poquito lo que están desarrollando ahora. Bueno, el proyecto lo que estamos enfocados ahora a hacer es la castración en el basural. Venimos haciendo castraciones desde hace un tiempo largo ya como la gente sabe, pero ahora vamos a hacer la castración en el basural. Entonces, esto salió de iniciativa del grupo, ¿viste? Y considerando que hay tantos cachorros, perros, adultos, sarnosos en el basural que también viven y se alimentan de ahí. Las familias que son carenciadas y viven ahí en la zona tienen mínimo 10 perros cada uno. Mínimo, estamos hablando. Y esos 10 perros cada 6 meses se multiplican y son más. Ya no son 10, sino tienen 15, 20 perros, entre los que se mueren, entre los que se mueren. Todo eso, digamos, es un montón la cantidad de perros que hay que supera la cantidad de gente a veces. ¿Cómo sería la selección de trabajo en esta oportunidad? Nosotros estamos por hacer la castración el día 30, el sábado 30, a partir de las 7 de la mañana hasta que se termine. La idea es ir el día anterior, ver los perros que tienen más o menos dueños o viven en algunas casas, si lo pueden... Hacer un relevamiento, digamos. Hacer un relevamiento, sí, eso primero el día viernes. Y como los perritos por ahí necesitan un ayuno, un mediano ayuno, que estos perros generalmente están sin comer o con poca comida, entonces lo vamos a castrar así, en esas condiciones, digamos. Perfecto. O sea, las castraciones se van a hacer en ese lugar. ¿Van a llevar algún vehículo, algún móvil o van a condicionar un lugar especial para el trabajo? Entonces, bueno, el lugar donde nosotros generalmente llevamos a cabo las castraciones es el SIC Norte. En esta ocasión nos trasladamos al SIC Sur, ya que nos queda cerca, así que las castraciones se van a realizar ahí. Y estas castraciones están a cargo del municipio, que son 30 castraciones, que la verdad que el municipio siempre está a nuestra disposición. Cuando nos da el SIC Norte, ahora nos da el SIC Sur, o sea que siempre contamos con el apoyo de la municipalidad. Lo único que por ahí nosotros necesitamos son más castraciones, porque 30 castraciones es muy poco. Este mes, por ejemplo, se van a destinar las castraciones, que solemos dar a las personas que necesitan, que no pueden costearse una castración, o perros que han sido abandonados y hemos dado en adopción, no se van a poder destinar las castraciones a esas personas, porque vamos a ir al basural. Entonces, pero nosotros tenemos 120 pedidos por mes de castraciones. O sea que 30 siempre resulta insuficiente. Y explicarle a la gente también es complicado, porque la gente no entiende que son pocas las castraciones, que hay perros que necesitan por ahí ser castrados con prioridad, digamos, porque tienen problemas de cáncer, problemas que han sido atropellados y hay que castrarlos para que no se alcen. Bueno, entonces, en realidad lo que nosotros pedimos es que la gente por ahí le comente a sus presidentes de barrio, que le presenta así como algo que le hace falta al barrio. Como un proyecto, digamos, un proyecto barrial. Exacto, un proyecto barrial donde ellos pidan castraciones. Porque yo creo que si ellos le transmiten a sus presidentes y el presidente lo lleva como un interés a la municipalidad, yo creo que se puede lograr un poquito más de castraciones. Se podría expandir un poquito más. Ese cupo de 30, digamos, se podría extender un poco más. Sí, sí, sí. Sería fantástico. Entonces, este sábado, perdón, sábado 30 de enero, a partir de las 7 de la mañana, en el CIC Sur, se van a realizar entonces las castraciones de los animalitos que pernotan en el basural. Claro. Nosotros siempre castramos hembras, pero esta vez vamos a castrar hembras y machos. Todo lo que encontremos, digamos, para que por lo menos pare un poco esa proliferación impresionante que hay, que pasamos y cada vez hay más y cada vez hay más y en peores condiciones, porque la sarna, la desnutrición... Sí, por hoy, por las crecidas inclusive, hay bastante... Sí. Bien, señora, ¿alguna otra cosita que nos quiera contar o que la quiera pedir al público en general? Y bueno, pedirle también paciencia a la gente, porque hay pocas castraciones, hay mucha demanda, también tenemos mucha gente que nos pide que le ayudemos con desparasitar, con un perro chocado, con un perro que necesita atención veterinaria y el presupuesto no es un presupuesto tremendo. Si bien nosotros ahora tenemos personería jurídica, no tenemos muchas personas que colaboren. Tenemos la personería, pero faltan quienes aporten. Por eso por ahí le pedimos paciencia, que no se pueden atender a todos, llaman y quieren una atención ya y tampoco se puede. Entonces es tener paciencia, que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos y con el amor incondicional hacia los animales, que nos hacemos nuestro tiempo, a pesar de que todos tenemos nuestras obligaciones y no vivimos de esto, todos estamos muy ocupados y hacemos un tiempo para ello porque realmente amamos los animales. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ojalá la gente entienda este mensaje. Bueno, muchas gracias.